Lo que se llama amor, la fe moderna Esa cuota de Dios que no mereces Me ha citado a tu espalda y otras veces Al oeste más norte de tu piel Cuando vas a ablandar la caverna A este neandertal aficionado Piensa que soy de barrio mal secado Y lo que sigue en pie se descuadena Ver antes de que el pánico me moje Deshojame la paz con tus excesos Invita a encuentre pierna que me arroje Un rayito de luz Dame todo el dolor que se te antoje Dame todo el dolor que se te antoje Dame todo el dolor que se te antoje Pero si puede ser Dámelo a besos 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 Gracias.